Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de vamos a jugar Skyrim, vamos a jugar la edición especial. Así que vamos a ver si nos ha pillado la última partida, creo que sí, creo que se quedó pillado. Sí, y no me acuerdo cómo lo habíamos dejado. Un saludo con esta señora, creo. Ahora, tenemos que seguir a este señor. La señora va a el mina, vamos a ver. Cuando Kaoru alcance al final de su vida, supongo que es el primer momento de la formación. Uy. Zorin está al frente de la posada. Sígueme, es por aquí. Vamos a ver si podemos ver dónde nos quiere llevar. ¿Qué muestra en el mapa? Templo de la visita nocturna. Vale. Me gusta tener al fin una oportunidad de ayudar a esta gente. Ver cómo sufren sin poder hacer nada ha sido difícil. Nuestro destino es la torre de aquella colina. La gente de la zona la llama la torre del amanecer. No conozco la historia de la torre, pero estuvo deshidratada durante muchos años, hasta que el templo de la visita nocturna se estableció en su interior. Cuando el templo seguía en activo, rara vez se veía sus acertes. Vamos a ver si podemos poner subtítulos. Sí. Otes por Lutero del Alba. Preferían vivir vidas solitarias. El templo lleva décadas abandonado. Resulta irónico, ¿no te parece? Unas ruinas dentro de otras ruinas. En el vestíbulo de entrada, en el interior de la torre, hay una pequeña capilla consagrada amada. Esperaba poder buscar su consejo espiritual. Tal vez mis plegarias hayan recibido respuesta, y la razón que te hace pasar por Lutero del Alba va más allá de una simple coincidencia. Puede ser. Vamos a bajar, por cierto, el volumen de sonido, lo que sería la música. Vale, entonces... Vamos a ver... Espero que no haya ninguna criatura por aquí. Bueno, ahí hay cabras. Peligrosísimas cabras. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Está yendo por el camino. Vale. Vamos a ver... y continúa la distancia de dibujado sigue siendo alta creo que ha mejorado un poquito la distancia de dibujado ostras, ahí veo un enemigo troll de hielo creo que esto necesitaría un pequeño una pequeña recarga ¿hay dos? posible toma, espectro de hielo bien, muerto ¿hay otro más por ahí? sí, hay dos más lo que veo es una pequeña recarga no, no hay dos más no hay dos más no hay dos más pero no hay dos más en la que se trata de un gran Oh, oh, mierda, ¿no los puedo agarrar o qué? Esto es muy rápido, no los puedo casillar, venga, perfecto. Llevo diversas cosas como para correr, vale. Quiero darte cosas, venga. Cambiar cosas. ¿Cómo puedo servirte, Zayn? A ver qué es lo que tengo que puder pasar un poco. Sí, vamos a darle. Filoginia racial. Vamos allá. Bien. Vamos a hablar con nuestro acompañante. Vamos a volar un poco también. Ya estamos. Espero que no estés esperando que te dé las gracias. Vamos a hablar con el Andor, se los deja. No. Está como bloqueado. Bueno, vamos a ver qué hay dentro. Vamos. 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 el que hay. ¡Uff! ¡Qué mal rollo! Ahora sé la que la evidencia ya fue vuelve a funcionar. Una atrás. Vale. Y si cambio... Ah, claro, porque lo tengo... Este señor lo tengo detrás. Teóricamente no tengo que estar haciendo nada aquí. Hola. ¿Te has quedado buggeado? O... Buenas. Hola, no puedo hablar contigo. Pues se nos ha buggeado el PNJ. Espero que no estés esperando que te dé las gracias. ¡Vamos! 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 Está completamente Pero... ¡Hola! ¿Puedes hablar? Voy justo detrás de ti. ¡No! Se ha buggeado, tío. Ve a ver si puedo hacer algo. Vamos a ir. ¿Ves? Esto es horrible. Sigue en Andura, el templo de visita nocturna. Teóricamente a este señor le tengo que seguir. Pero está buggeado. ¡Hola! Estas son esas típicas cosas que te sacan del... Que se sacan del juego directo. Las Cumentaciones de Santalesia... Las Cumentaciones de Santalesia... El olor de Talos, que cosa más chuga, a ver si aquí hay una fuerza secreta, no, ¿y este sonido? Santuaria mala, esto no parece un santuaria mala, ¿cómo podría desvullar este señor? Voy a intentar hacer una cosa, voy a esperar dos horas, no, voy a intentar mirar el mapa, volver al cielo de Galvo, y volver aquí, sigue bugueado, hola, sí, está súper bugueado, tío, no sé si puedo llegar a hacer algo, intentaremos ver si podemos hacer la misión incluso con este señor bloqueado, pero no me acaba de hacer mucha gracia, las pruebas de Santa Lesia, vale, esto parece de, hey, ¿dónde está mi compañera? Hola, hola, tampoco me puedo mover, ¿por qué? hola, soy Joaquín, vamos a entrar en mis cosas, ¿cómo puedo servirte, Zane? Vale, le voy a dar No tenía que quedar No, no Vale Vamos a hacer la delineada ¿Qué pasa? Sí ¿Qué pasa? Vamos a ver este libro Pues no Debe haber una puerta secreta aquí, quizá Pues no A ver si puedo cargar una partida anterior Quizás aquí Quizás habría que cargar la anterior Aunque me parece un poco rollo esto Voy a ver si puedo hacer algo Con el banco No provoca nada Lo único que podremos hacer es volver a cargar Porque está bloqueado Así que vamos a cargar Esto me va a visitar alguna No, no Posada Hay que volver atrás Qué ilusión Posada Volvamos a empezar Ya sabemos dos neyes Así que Vamos a ver Ah Plata Belfith No Es por aquí Vamos a cargarnos a los bichos Antes de que llegue Ya nos conocemos el rollo Que nos va a contar Así que ¿Hacia dónde estamos nosotros? Lento que eres Venga Corre Hay pastilla Quedarme parado por un bug Pero bueno Es lo que hay Y ahora hay por ahí Bichos Bichamines Que no habían antes Estos lobos Voy a bastante distancia Hola Yo tengo al PNJ Hola PNJ Todavía está ahí Ojo Qué lento En el Torro No sé No sé Me estoy equivocando No es él No No es él ¿Dónde lo tenemos? A ver Acabas que no lo tenía Puesto Puesto Sí, al D-Tour Vale Está por aquí No, no puedo saltar Sí Sí, sí puedo saltar Vale Vale Está ahí esperando Porque evidentemente soy yo El que está Ahora mismo Yendo lento Venga 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 Vamos a coger al Corco Vamos a volver a meter Una carga Porque hace daño de fuego Pues que mola Y sigue habiendo Otros espectros de hielos Vamos a hacer la vuelta Oh, vale Vale Vamos a ver Vale, esta muerta Vale Bueno Voy a tener que Cargar fuego Cargando fuego Ya más Vamos a mí Venga Vale, una muerta Ya está Perfecto No voy a cogerlo todo porque no hace falta Vale, y esta vez nos ha bugueado Perfecto Voy a curar Ya que estoy Ya que estoy también Voy a poner un poquito de magia en mi vida No voy a poner a manosaladoras como favorito Manosaladoras No voy a poner a 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 manosaladoras Vale, perfecto Ahora sí, claro, ahora con él Oh, Leandro Antes de que entremos Debo advertirte de los peligros Que podrían acecharnos ahí dentro Hace años Este templo fue asaltado Por una partida de orcos Que buscaban venganza Ellos también sufrían pesadillas Igual que la gente de Lucero de Dalba ¿Y lo consiguen? No Los sacerdotes de Bermina sabían que nunca Podrían derrotar a los orcos Por eso liberaron lo que llamaban el miasma Y durmieron a todo el mundo ¿Y qué de...? ¿Por qué peligros están dormidos? Me preocupa que al volver a abrir este sitio El miasma se disipe y todos se despierten Tanto los sacerdotes como los orcos Oh ¿Qué hace el miasma? El miasma fue creado por los sacerdotes de Bermina Para sus rituales Es un gas que sume a los afectados en un profundo sueño Como los rituales podían durar meses o incluso años El miasma fue diseñado para retrasar el proceso de envejecimiento ¿Este gas es peligroso? Todos por periodos prolongados de tiempo Han llegado a perder completamente el juicio No, no puede ser En algunos casos Algunos nunca llegaron a despertar Vale, gracias En cuanto entremos Todo quedará claro Sí Tienes una pinta de traidor Bueno Espero que la cosa vaya un poco mejor Ahora que está por aquí Voy a volver a abrir esto Acá estoy No me imaginaba No necesitaba para abrir Ajá Vale, pues vamos a hacer una cosa Como esto veo que se ha Agregado bastante Lo dejaremos para el próximo día Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Gracias!